el actor reveló que en su juventud estuvo a punto de pisar la cárcel pedro prieto de 35 años reveló durante una entrevista para el programa de jordy rosado de noche con jordy estuvo a punto de pisar la cárcel en madrid españa el actor relato que esto pasó cuando era un joven pues había salido a divertirse y se le pasaron las copas por lo que se le hizo fácil hacer sus necesidades en vía pública una vez cuando era más jovencito estaba un poquito tomado de copas me fui a hacer pipí a una puerta de emergencia y pues ahí es prohibido en madrid dijo el conductor entre risas pedro aseguró que debido a esta situación los elementos de seguridad se dieron cuenta de lo que había hecho por lo que le soltaron un golpe que lo dejó en el piso bueno te multa con una multa muy grande pero la cosa es que en el antro más delgadito de repente sólo vi un puñetazo y caí en el suelo comentó el actor aseguró que cuando llegó la policía al lugar le hicieron limpiar en donde se había hecho pipí pero además aseguró que levantó cargos por la agresión que había recibido fuimos a juicio porque lo denuncié y el señor fue a hacer un parte médico al final para evitar el juicio él alegó que yo le había roto el reloj por el golpe y tuve que pagar como 15 euros concluyó y y y Gracias por ver el video.